Luego de haber sido despedido del programa de primera mano de imagen televisión, el conductor Michel Rubalcaba por fin rompió el silencio. Él nos reveló qué fue lo que realmente sucedió tras su salida del programa, además de que ventiló fuertes declaraciones acerca del periodista Gustavo Adolfo Infante. Hace unos cuantos días Michel platicó con Carlos Calderón sobre su salida de la televisora, pero ahora a través de su canal de YouTube nos dijo muchos, muchos detalles más. Además, quiso dejar algunos puntos claros y dejar atrás meses y meses de especulaciones. Yo no salí peleado de ahí con nadie, que yo no salí de ahí peleado ni con los ejecutivos, los ejecutivos de imagen. En este video te platicaremos de toda la información a detalle. Y por lo que acabas de ver, en serio no te lo puedes perder, este es el Muro de la Fama. ¡Bienvenidos! Anteriormente y en varias ocasiones, el conductor Michel Rubalcaba nos había platicado que su salida del programa, liderado por Gustavo Adolfo Infante, se debía a un estudio de Focus Group, donde los resultados no habían sido los apropiados. En ese momento los seguidores, claro que nos sacamos de onda y le pedíamos más explicaciones. Fue entonces que Michel Rubalcaba entró al programa. Michel Rubalcaba explicó que en el programa realizaban este tipo de estudios, para saber cuál era realmente la opinión del público con los conductores. Él reveló que en el programa que conducía junto a Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, él siempre salía con la delantera, siempre obtenía excelentes resultados. Y parece ser que esto no le agradaba nada a una persona en específico. Es por eso que en este video decidió contar toda la verdad. Michelle Rubalcaba platicó que era notable que él y Gustavo Adolfo Infante no tenían una buena relación. La tensión entre ambos emanaba de la televisión, todos lo podíamos sentir, a pesar de que con Mónica sí tenía buena relación y hasta mencionó que la considera una buena amiga. A pesar de lo que tenía con Gustavo Adolfo Infante, Michel recalcó que con Imagen Televisión, él tenía excelente relación, con los ejecutivos se llevaba muy bien. Y es por eso que él comparó la situación con Gustavo Adolfo Infante e Imagen Televisión, con el ejemplo de una buena escuela, teniendo a un mal maestro. Con sus propias palabras, Michel aseguró, Resulta que en la escuela en la que tú estás, el profesor es una persona antiprofesional, que no da el kilo simplemente a una persona nefasta. Pero no porque el maestro esté mal, significa que toda la escuela lo esté también. Por eso hago hincapié en que estoy muy agradecido con Grupo Imagen. Por esto mismo Michel nos daba a entender que fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien pidió el despido del conductor. Es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corriera. Pero entonces, ¿por qué anteriormente no lo había dicho? ¿Acaso le habían dado una advertencia? ¿Le tendría miedo a Gustavo Adolfo? ¿Acaso firmó un contrato de confidencialidad? El mismo Michel dijo que ahora, sin tapujos puede decir lo que se le venga en gana. Haciendo mención en que si no lo dijo en su momento, fue porque creía que se veía muy mal que cuando alguien termina una relación, luego luego sale a hablarlo, a decirlo, a comentarlo. Y honestamente, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Tú estás bien enamorada, bien feliz, contenta, de repente te terminan y a los dos segundos vas con el chisme con tu mejor amiga y le hablas pestes de ese hombre. Michel Rubalcaba, en este caso, dijo que se le parecía como una situación de verduleras y que esa no era su educación. De igual manera comentó que está extremadamente feliz de que ya no se encuentra en el programa de primera mano, pues de hecho ya no se sentía cómodo con tantas faltas de respeto hacia su persona. Además de que, por supuesto, en el ambiente podíamos hasta ver la tensión que había. Además, Michel dijo que se sentía muy orgulloso de no haber sido un lambiscón con el titular, o sea, Gustavo Adolfo, lo cual estaba muy contento, pero agregó que también le trajo muchos problemas. Además, varios usuarios empezaron a preguntar que si la relación entre Michel y Gustavo se vino en picada después de la muy, muy criticada entrevista a Carla Panini, cosa que en este video Michel Rubalcaba confirmó. Panini yo creo que sí, yo la verdad comenté que esa entrevista para mí fue una vergüenza, que yo creo que fue una falta de respeto al público. En esta parte del video Michel dijo que no se podía defender lo indefendible, que él nunca estuvo de acuerdo y que quería que lo escucháramos de su boca para que no se generara más controversia. Actualmente Michel Rubalcaba se encuentra más feliz que nunca trabajando en el Heraldo TV, asegurando que tienen un excelente ambiente de trabajo, cosa que hace mucho tiempo no vivía. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿por qué crees que Gustavo Adolfo Infante? No quería que Michel Rubalcaba siguiera en el programa. ¿Crees que ahora que salió este video de Mitch, el periodista salga a defenderse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.